Arroja la bomba El puñal estar Propaga tu idea revolucionaria Hasta que consigas A tu libertad Arroja la bomba Es como la estrella El puñal estar Propaga tu idea revolucionaria Hasta que consigas A tu libertad Acordir los anarquistas Empuñando las pistolas a morir Con petróleo y dinamitas Toda clase de gobierno a combatir No más militares De actos vinculas Abajar la iglesia Que caiga el poder Acordir las anarquistas Empuñando las pistolas Hasta morir Con petróleo y dinamitas Toda clase de gobierno a combatir Porque aquí la bomba Porque aquí la bomba Porque aquí la bomba Porque aquí la bomba Arroja la bomba Que estuvo metralla Por la patina revolucionaria Hasta que consigas Así a libertad Ahora por la bomba Que estuvo metralla Por la patina revolucionaria